Viense a la grabación. Y el chongo está como se hace la bola. ¡No! Encima va con sonido. Impresionante el parlante que tiene ese chico ahí atrás. Amplificador. Ay, loco es de serio, ¿cómo anda? Impresionante, moto de serio tiene ese chico ahí atrás. Corrí el año 1458, cuando es Raúl, era un pibe todavía. Matías, ¿comenzaba? ¿Susas actuaciones? Obscena. Obscena. ¿Susas actuaciones? ¿Susas actuaciones? ¿Susas actuaciones? Y Matías comenzaba la sección de las escuelas. Y así comenzó la carrera de porno de Matías. ¿Susas actuaciones? ¿Susas actuaciones? Los machos... Llega la época de apareamiento y los machos desean... ¿Desean alguna hembra conseguir? ¿Qué pasaba? ¿Conseguir? ¿Conseguir alguna hembra? Algunos hacen rituales extraños, otros tratan de abarcar con todo lo que pueden y lo acogen en su cama. Algunos hacen danzas extrañas... Otros tienen amplificadores exteriores en la parte trasera. Algunos muestran su desnudez impresionando a la hembra contraria. Hay gente... En los machos, adolescentes, todavía no llega la definición. No, se definen... Todavía hay algunos que no se definen. Algunos machos atraen a sus hembras. Algunos machos atraen con sus hembras. Haciendo sonidos muy peculiares. Los machos, ¿qué? Sí, no está bien. ¡Este se va a jugar! ¡Ay! Se salió con más fuertísimo. No, ya está bien. ¡Ay! 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 Muchachos, este se va a jugar, dice. Los machos suelen... ...dejar salir aires con jugo. Desde dentro del... ¿Qué? ¡Ay! Con jugo! ¡Ay! Hay algunos que se creen reyes y que están en arenas. No, ponete esto, vos tapate con esto. Tapate con esto, ¿no? Tapate si acá. Tapate con esto. Tapate con esto. Tapate con esto. Se nota la media. Se nota la media y los bellos públicos también. Tapate con esto. 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 Bueno muchachos, así culmina esta filmación del reino animal. Así culmina la filmación del reino animal. Y así culmina el encuentro con el reino animal.